El cáncer de piel es la proliferación anormal de las células de la piel. Esta lo dividimos en cáncer de piel melanoma y cáncer de piel no melanoma. El cáncer de piel es muy frecuente en nuestro país. Representa el 6,6% del total de los cánceres. Esto debido principalmente a que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en tener altos índices de radiaciones ultravioletas. Según el Centro de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, hasta antes del 2011 se reportaban 1.500 casos de cáncer de piel al año. Entre el 2011 y el 2015 esta cifra se duplicó y se llegaron a reportar 3.500 casos de cáncer de piel por año. El 2018 se reportó más de 7.000 pacientes con cáncer de piel, a pesar de que nosotros conocemos que esto es un subregistro. También se han reportado 700 personas que fallecen anualmente a causa del cáncer de piel en nuestro país. En nuestro medio, el cáncer más frecuente es el cáncer no melanoma. Dentro de estas, el carcinoma vasocelular. El 80% de las causas de cáncer de piel están relacionadas con la sobreexposición prolongada y acumulativa en las radiaciones ultravioletas sin protección. Otras causas que están relacionadas con el cáncer de piel son la predisposición genética, la inmunosupresión, la exposición a radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma y el uso de soraleanol. El tratamiento del cáncer de piel varía en dependencia de qué tipo de cáncer de piel uno haya diagnosticado. El tratamiento fundamental es la cirugía, pero también se puede utilizar radioterapia, quimioterapia, la crioterapia, terapia fotodinámica. También se utilizan algunas terapias tópicas inmunomoduladoras, como es el caso del 5-floracilo y el imitimol. La curación del cáncer de piel va a depender qué tipo de cáncer tiene nuestro paciente. Los pacientes que tienen cáncer de piel no melanoma tienen una alta probabilidad de curación y tienen un buen pronóstico, mientras los pacientes que tienen melanoma lamentablemente tienen una alta tasa de mortalidad.